Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Erika López y les damos la bienvenida al ciclo de conversatorios democracia y diversidades. Este ciclo tiene como promover un diálogo que involucre diferentes perspectivas y experiencias sobre los avances y los retos de las democracias latinas y su impacto en las posibles... Claro, claro. Hay un micrófono encendido, si nos pueden ayudar a apagarlo, por favor. En este tercer conversatorio y último de este ciclo, estaremos conversando sobre la representación política LGBTIQ+, en América Latina, el cual está convocado por el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y el Observatorio Latinoamericano y del Caribe de los Derechos Político-Electorales de las Personas Trans. Estará también moderando esta conversación Marlo Pavón, a quien le doy la palabra y la bienvenida para que presente a nuestras panelistas del día de hoy. Ya antes de darle la palabra a Marlo, quisiera decirles que me emociona mucho este ciclo, porque además logramos conjuntar a un grupo de mujeres diversas, como es la humanidad, y entonces me encanta que podamos tener este diálogo y que todas ellas sean mujeres. Así que adelante Marlo. Muchísimas gracias Erika, y me sumo también a esas palabras. Digamos que es el primer espacio que tenemos dentro de este ciclo, en el cual está totalmente integrado por mujeres de diversos escenarios, que han participado en diversos escenarios como representantes políticas, como activistas. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Tamara Adrián. Tamara Adrián es abogada venezolana, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y doctora en Derecho en la Universidad de París. Ha ejercido como docente de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central y la Universidad Metropolitana de Venezuela. Fue la primera mujer trans en ser electa como diputada en la Asamblea Nacional de Venezuela y en América Latina y el Caribe. En el 2023 compitió como precandidata para las elecciones presidenciales de Venezuela, que se realizaron este año. En el 2024, pues también aprovechamos para enviarle un saludo fraternal a Tamara y a todo el pueblo venezolano, debido a la situación que en estos momentos se encuentran atravesando de derechos humanos, y será un tema también importante para hablar en estos momentos sobre participación política y movilización en este contexto. Tamara también es presidenta del Comité Internacional para el Guía contra la Homofobia y la Atrafobia, copresidenta de la Junta Directiva de GAY, Global Action for Trans Equality, y miembro de diversos consejos directivos. También nos acompaña Susel Paredes. Susel Paredes es congresista de la República del Perú, actual congresista para el periodo 2021-2026, abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tiene una maestría en derecho comparado de la Universidad Complutense de Madrid, y culminó estudios de doctorados en esa misma casa de estudios. Ha ejercido diferentes cargos en el nivel administrativo del país, como sugerente de fiscalización, control y sanciones, y gerente de seguridad ciudadana. Y también ha trabajado con diversas organizaciones de derechos humanos, y especialmente con mujeres indígenas y personas LGBTQ+. En este espacio también nos acompaña Laurel Miranda Huerta, Laurel Miranda, que además de ser mexicana, también pertenece a esta casa de estudios que nos está albergando en este espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es comunicadora, periodista, docente y defensora de derechos humanos, y licenciada en ciencias de la comunicación, y egresada de la maestría en Historia del Arte de la Universidad UNAM. Cuenta con 10 años de experiencia en medios de comunicación, escritos y digitales, y además ser especialista SEO editorial. Ha publicado en sitios como Milenio, El Heraldo de México, Global Voice, Revista Volcánica, Chilango y Cultura Colectiva, entre otros medios digitales. Ha trabajado también como conferencista y consultora en materia de diversidad sexual y racial, de forma independiente y para empresas. Es docente de periodismo multimedia de la UNAM, y anteriormente surgió como consejera ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio y de la organización antirracista Poder Prieto. Además, Laurel, de toda esta trayectoria que tiene como defensora de derechos humanos, se atrevió a ser candidata a diputada federal suplente por la vía plurinominal en la cuarta sinostricción correspondiente a los estados de la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Y por último, nos acompaña de Colombia, Carolina Giraldo Botero. Carolina Giraldo es pereirana, una mujer que en el siglo XXI logra ser la primera representante a la Cámara por el Departamento de Rizalalda para el periodo 2022-2026, actualmente. Sus principales banderas incluyen la lucha contra la corrupción, la protección del ambiente, la equidad de género, el respeto a la diversidad, la salud pública y el fomento de la cultura. Es autora principal de proyectos de ley que están en trámite legislativo, como huérfanos por feminicidio, más impuestos al vapeo, nada que curar, y la ley Pereira 160 años, erradicación de la ablación genital en comunidades en Colombia. Otra de las iniciativas que está impulsando, además, Carolina es politóloga, historiadora de la Universidad de los Andes, magíster en historia de la Universidad de Rutgers, y activista desde siempre en causas ciudadanas, y su vida laboral ha estado alternada entre la academia como docente universitaria y el sector público. Carolina, además, siempre que se presenta en estos diferentes espacios, se presenta como una académica que se atrevió a hacer política. Entonces, les agradecemos a todas las que nos acompañan en este espacio, y esperamos que el conversatorio sea total, total provechoso para quienes estamos aquí, que nos están escuchando. Como reglas de juego, pues cada panelista le vamos a dar como un espacio inicial para que reflexionemos sobre su experiencia y conocimiento con relación a cómo ha sido la participación y la representación política LGBTIQ+, en América Latina. Y para esto, pues, nos estará acompañando la moderación Erika, con quien estaremos alternándonos en este espacio. Entonces, Erika, es toda tuya el espacio de moderación. Gracias, Marlon. Bueno, pues, aquí está la presentación de nuestras panelistas, y como verán, pues, apunta a una conversación sumamente interesante, y les diré a las panelistas que dispondrán de cinco minutos para hacer una presentación inicial basada en su experiencia y conocimiento con el objetivo de ofrecer una visión general y un balance sobre la representación política LGBTIQ+, en América Latina. Posteriormente, las personas que estamos moderando, realizaremos algunas preguntas que surjan de la presentación inicial de cada una de ustedes, y después tendremos unas preguntas, si no es posible, de las personas que nos acompañan. Así que iniciamos con esta reflexión de tener una visión general y un balance sobre esta representación política LGBTIQ+, en América Latina, y le doy la palabra a Tamara para que nos haga este balance y perspectiva. Adelante, querida Tamara. Gracias, querida Erika. Bueno, muy rápidamente, en estos cinco minutos, lo primero que quiero decir es cuiden su democracia. Buenas, malas, regulares, pero donde todavía se puede votar y elegir. La segunda que quiero decir es que la participación política de la comunidad LGBTIQ+, en América Latina, en este caso, en Venezuela en particular, ha sido prácticamente desmantelada en los últimos dos meses, en los meses y medio. Desafortunadamente, es así. Entre los dos mil y tantos presos políticos que hay después de las elecciones del 28 de julio y el anuncio de un resultado que no refleja el contenido de las actas fidedignas expedidas oficialmente por cada una de las mesas electorales. Bueno, ha habido más de dos mil presos políticos. Antes, ayer sacó el nuevo informe la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, si no lo tienen, yo ahorita se los paso por acá por el chat, porque ese informe es lapidario sobre lo que está pasando en Venezuela, pero no refleja, porque ha sido invisibilizado el tema LGBT. ¿Y qué ha pasado con el tema LGBT? Aparte de los dos mil presos políticos nuevos, tenemos muchísima gente en clandestinidad, muchísima gente en exilio, muchísima gente que está tratando de resguardarse lo mejor posible frente a amenazas y inciendos. Con relación al tema LGBT tenemos dos presos que fueron del partido 20 puestos en prisión dos hombres gay al comienzo del día 29 o 30 a 29 de julio de este año y siguen sin haber sido presentados los tribunales. Están en una cárcel de máxima seguridad llamada Tocorón, con presos comunes. Pero aparte de eso, quizás pudieron ver en algún momento el caso Leandro y Cody y que estaba allanando su casa por parte del CEDIN y cómo se enfrentó. Y bueno, no fue el único. Y hay más de 25 que son básicamente todos, casi todos los que están en política o en ONG que se dedican al tema político, están hoy en día en resguardo, en clandestinidad o en el exilio. Por ende, la participación política de las comunidades LGBT está en una situación muy, muy comprometida en Venezuela en este momento. Y para terminar, ya sobre el punto de los cinco minutos, no sabemos qué puede pasar en los meses que vienen. Si se va a reconocer la victoria del Mundo González o no, está hoy en exilio. Pero en todo caso, el plan que tiene el señor Maduro es convocar a elecciones generales para el año que viene, para elegir todos los demás poderes, gobernadores, alcaldes, consejos legislativos, asamblea nacional, etcétera, etcétera. Sin participación política plural, es decir, ya el 85% de los partidos están ocupados por medios judiciales, sus directivas y por ende su capacidad de postular. Y solo quedan dentro de la llamada oposición dos tarjetas, que es la de Un Nuevo Tiempo y la de la Unidad Democrática. Y es dudoso que pueda suceder con esas dos únicas tarjetas en el caso de que se convoque a esas elecciones para comienzos o mediados, que no se sabe cuándo, en el 2025. O sea, voy a tener un panorama mejor, un panorama menos tétrico, pero eso es lo que hay. Y como decía Chávez en una canción muy vieja, nunca es triste la verdad, sino que no tiene remedio. Cumplí mis cinco minutos. Gracias, Tamara, por tu reflexión. Y es cierto que en contextos autoritarios, pues, la represión tampoco es igual para todas las personas y se acentúa también en las poblaciones marginalizadas históricamente como en las poblaciones LGBTIQ+. La misma reflexión le pediría a Susel, por favor. Ah, es que salió. Se está conectando. Hacemos lo que se conecta. Susel, ¿ya nos escuchas? Sí. Ah, Susel, la misma reflexión, por favor. El Perú ha tenido una crisis institucional, democrática, muy grave desde el 2016. Tal vez algunos no sepan, pero el Perú vivió una dictadura muy grave que fue desde el 1992 al 2000, donde el autócrata Alberto Fujimori, que acaba de morir el fin de semana, bueno, el jueves falleció, cerrado el sábado, concentró todos los poderes, apresó a sus adversarios, desapareció, mató gente, se asesinaron personas brutales e indiscriminadamente, estudiantes en las residencias universitarias, etc. Hasta que en el 2000 un movimiento ciudadano recuperó la democracia a partir de marchas, de sacrificios y de la participación muy enérgica de los jóvenes universitarios. A partir de ahí retomamos la democracia. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que el 2016 pierde por segunda vez Keiko Fujimori, la hija de este dictador Alberto Fujimori, que acaba de fallecer y que vergonzosamente, en mi opinión, ha sido honrado con protocolos propios de presidentes democráticos en el propio palacio de gobierno. Y ahí dejo una pausa para regresar al 2016. En el 2016 Keiko Fujimori, la hija, pierde por segunda vez. Ante Pedro Pablo Kuczynski, un hombre de derecha, un empresario, un millonario y que le gana las elecciones por un margen corto, pero legal. Ella, Keiko, le hace la vida imposible a Pedro Pablo Kuczynski, PPK le decimos, al punto que PPK le otorga ilegalmente, en mi opinión, el indulto humanitario a Fujimori porque fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de homicidio agravado, secuestro y muchos otros delitos más, pero les muestro los más graves. Inclusive, hace procesar a su hermano, que era congresista, con el fin de impedir el indulto, pero igual lo indulta. Ese indulto fue declarado inconstitucional, anticonvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y regresa a la cárcel Fujimori. Está unos días afuera. Pero Keiko sigue atacando al gobierno de PPK y PPK renuncia. Entra Vizcarra, viene la pandemia, Vizcarra cierra el Congreso, luego el Congreso va a Cavizcarra, entra el presidente del Congreso, se producen grandes manifestaciones, dura cuatro días el presidente Merino, el presidente Merino renuncia, entra el nuevo presidente del Congreso, Sagasti, Sagasti gobierna por un año, convoca elecciones, gana el profesor Castillo, el profesor Castillo el año y medio es vacado porque él mediante un discurso en la cadena nacional del Estado ordena cerrar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República, da un golpe de Estado, aquí en el Congreso lo vacamos, entra la vicepresidenta Dina Boluarte, en fin, seis presidentes en nueve años y puede ser, puede ser que no completemos el periodo parlamentario el 26 porque esta presidenta tiene una alianza que es la que la sostiene en el poder porque si nosotros vacamos a la presidenta tenemos que irnos. yo he firmado ya dos mociones de vacancia y yo quiero que se vaya aunque me tenga que ir yo porque de verdad que esta presidenta es una desgracia para el Perú, tenemos ahora 22 regiones con incendios forestales y la presidenta quiere irse a la Asamblea General de las Naciones Unidas que es muy importante pero acá la gente se está muriendo, estamos perdiendo los bosques, los ganaderos sus animales, los agricultores sus tierras, una tragedia los pueblos indígenas sus territorios entonces nuestra crisis es atroz seis presidentes en nueve años aquí se vacan presidentes se cierra el Congreso se vuelve a convocar elecciones y estamos en esta situación en estos dos periodos o tres congresales que han habido hemos estado presentes Alberto de Belaunde como un congresista gay ahora los dos estamos en el mismo partido y estoy yo hago la consecución de los proyectos de la comunidad matrimonio igualitario crímenes de odio prohibición de terapias mal llamadas de restauración tenemos también ley de identidad de género todo luchándolo a contracorriente porque además en todo este contexto hay uno hay una ofensiva conservadora muy brutal desde un sector que se dice llamar de izquierda pero para mí no es de izquierda porque es homofóbica xenofóbica ¿no? entonces lo que quiero decirles es que el Perú está viviendo una situación crítica muy crítica de un autoritarismo del control casi ya de todos de las instituciones importantes el Tribunal Constitucional la Defensoría del Pueblo etcétera pero aquí vamos guerreando este para ver que por lo menos el Congreso no se cierre y que si sale la actual presidenta que yo quiero que salga se convoque inmediatamente a nuevas elecciones pero en todo este contexto estamos presentes los políticos las políticas el ETGB y QMAS desde la oposición fuera del Congreso y dentro del Congreso también esta es la realidad desde el Perú gracias por su atención gracias Susel Laurel la misma reflexión por favor muchísimas gracias bueno pues antes que nada un gusto poder compartir con todas mis colegas escuchar sus vivencias y sus contextos que por supuesto enriquece porque si considero que tenemos que dar una lucha por supuesto a nivel local pero siempre a partir de las experiencias también que se viven en los distintos puntos de la región entonces bueno a mí me gustaría decir que el caso de México me parece muy puntual porque a grandes rasgos podríamos decir si miramos de una forma muy somera que hemos ido avanzando en términos de representación política particularmente las personas sí claro de la diversidad sexual pero también de otras poblaciones vulneradas en el caso del proceso electoral que recién vivimos en el país de las elecciones que se vivieron en 2024 en este año pues afortunadamente contamos con disposiciones por parte de nuestros institutos electorales tanto a nivel federal como a nivel local no tanto local sobre todo el Instituto Nacional Electoral sí hizo un anuncio en noviembre del año pasado para establecer de una forma muy puntual algo que acá llamamos bueno pues las acciones afirmativas es decir permitir que personas que formamos parte de grupos vulnerados tuviésemos la oportunidad de participar en la contienda electoral y que no se nos relegara por parte de los partidos políticos y esto fue muy celebrado por grupos de la diversidad sexogenérica sin embargo bueno si vemos lo que ocurrió ya en las elecciones nos podemos dar cuenta de que una vez más México pues fiel a su tradición podría ser un país que aparenta estar muy bien pero que al final del día termina todo esto por ser una simulación ¿no? es decir estas medidas están colocadas en el papel pero no necesariamente nos llevan a que sea una realidad y además a que no haya mecanismos para violar o burlar estas disposiciones por parte de los institutos electorales ¿qué ocurre? bueno pues que el Instituto Nacional Electoral colocó estas acciones afirmativas no sólo como ya les decía para la diversidad sexual sino también para personas migrantes para personas afromexicanas con discapacidad y de esta manera pues se lograría que hubiese representación tanto en el Senado como en el Congreso es decir la Cámara Alta y la Cámara Baja acá en México pero al menos en lo que se refiere a las personas de grupos originarios y las personas de la comunidad LGBT pudimos darnos cuenta de que tanto los partidos políticos como sus candidatos y candidatas usurparon estas acciones afirmativas ¿no? en el caso de las mujeres trans que yo legalmente estoy reconocida en México como una mujer trans bueno pues hubo muchísimos políticos hombres cisgénero heterosexuales haciéndose pasar por mujeres trans por supuesto esto detonó la indignación y también activación por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil para señalar esta violación de nuestros derechos y también para de alguna manera buscar que hubiese una sanción o cuando menos que la candidatura se le otorgara a otra persona que en efecto forma parte de estas poblaciones bueno pues desafortunadamente el tribunal electoral determinó que no había manera de destituir a estos candidatos puesto que ellos se estaban auto adscribiendo como mujeres trans ¿no? entonces aquí me parece que hay un gran reto porque una de las discusiones por parte de la comunidad LGBT es que por supuesto no tenemos por qué fiscalizar la identidad de ninguna persona no tendríamos por qué poner en duda que alguien es una persona trans con base por ejemplo en su documento de identidad o en si su familia legal o social le reconoce como tal pero lo cierto es que esto que de alguna manera conversamos dentro de la comunidad LGBT está siendo instrumentalizado en este caso por hombres cisgénero heterosexuales para poderse colar en estas acciones afirmativas y el otro caso que también pudimos ver es que pues vaya hay hombres blancos haciéndose pasar por personas afromexicanas por personas de grupos originarios ¿no? y también con la mano en la cintura se han auto adscrito como si fuesen parte de estas poblaciones en menor medida pero también vale la pena subrayarlo también ha habido mujeres blancas cisgénero heterosexuales haciéndose pasar tanto por parte de la diversidad sexual como por personas afromexicanas ¿no? y además lo que ya me parece el colmo del descaro es que son personas que en el pasado si revisamos sus acciones dentro de su actividad legislativa sean opuestos de forma contundente al avance de los derechos de las minorías en México a nivel nacional y a nivel local entonces bueno pues me parece que a grandes rasgos esto me gustaría dejarlo como introducción en México hay medidas hay disposiciones por parte de los institutos electorales y en el discurso al menos también por parte de los partidos políticos pero cada vez que llegamos a una elección ya sea intermedia o federal como esta que tuvimos en 2024 vemos que con la mano y la cintura se lavan las manos y lo único a lo que aspiran es realmente a conseguir votos y se olvidan de la representación digna y sustantiva Gracias Laurel de momento el contexto político mexicano pareciera ser diferente al de Venezuela y Perú sin embargo no nos escapamos de otras formas de simulación de otras formas de darle la vuelta al reconocimiento de derechos y asegurar una efectiva representación política y como bien lo señalas la usurpación de las acciones afirmativas fue para todas las poblaciones consideradas en estas medidas de nivelación Gracias Carolina la misma reflexión por favor Bueno primero que todo muy buenas tardes y que felicidad poder estar aquí compartiendo con ustedes y poder llegar a posibilitar también estos espacios de conversación articulada regional en América Latina que creo que es tan importante porque de verdad que aunque nuestros contextos acabamos de escuchar también creo yo que como personas abiertamente LGBT en la política tenemos unos desafíos pues que que sí pueden ser parecidos por más que el momento político en cada país es distinto en el caso de Colombia pues Colombia ha sido un país con una tradición de elecciones cada cuatro años que tenemos elecciones presidenciales y eso no se ha roto desde hace muchísimo tiempo en el año noventa y uno tuvimos una nueva constitución política muy promovida por el movimiento estudiantil del momento esa es una constitución política que favorece el pluralismo que es ambiental y que incluyó el libre desarrollo de la personalidad y también el derecho a la tutela y gracias a esa constitución política se empezó a avanzar en derechos y básicamente en Colombia ha sido la corte constitucional la que nos la que nos ha venido garantizando los derechos a las personas LGBT entonces en los años noventa por ejemplo las primeras tutelas tenían que ver con que los profesores antes había una prohibición para que los profesores fueran homosexuales entonces de las primeras tutelas que se ponen es precisamente para que pues las personas LGBT podamos ejercer cualquier profesión y estar en cualquier espacio entonces desde esas tutelas que tenían que ver con igualdad de derechos laborales luego se pasó a una agenda más relacionada con parejas del mismo sexo entonces empezamos a tener pues todo el tema del matrimonio igualitario que finalmente logramos en el año 2016 mientras tanto a nivel electoral se hacen las primeras candidaturas y tuvimos por ejemplo el primer edil de Bogotá abiertamente gay en el año 2006 y la primera alcaldesa local lesbiana y estos son digamos los órganos más pequeños en Bogotá y los más pequeños y de ahí digamos que se empezó a se empezó a crecer tuvimos recientemente la alcaldesa de Bogotá Claudia López una mujer abiertamente lesbiana que ya terminó su periodo y su esposa Angélica Lozano que ha sido pues representante a la Cámara y ahora es senadora de la República otro otro senador que fue otro congresista que fue Mauricio Toro que inició con el proyecto de ley de nada que curar pero seguía siendo algo digamos más graneado más graneado ¿qué pasó? pasó que en las elecciones parlamentarias del año 2022 llega una bancada mucho más grande llegamos seis personas abiertamente LGBT al Congreso de la República y entonces ahora tenemos la bancada por la diversidad estamos organizados articuladamente yo coordino esa comisión por la diversidad en el Congreso de la República y logramos incluir en el Plan Nacional de Desarrollo por primera vez un artículo que es de prevención de violencias a las personas LGBT primera vez que tenemos un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo junto con el Movimiento Social decimos bueno ¿cuáles son las prioridades legislativas? y esas prioridades legislativas entonces básicamente el Movimiento Social nos dice hay que retomar este proyecto de nada que curar que había tenido un tránsito más bien tortuoso en el Congreso anterior entonces tenemos el proyecto de ley que yo soy la autora principal tuvo dos debates murió por tiempos y ahora el primero de octubre lo vamos a volver a erradicar y también ley integral trans ley integral trans que ya fue erradicada hace más o menos un mes en el Congreso de la República y que está empezando su tránsito además de esas dos leyes tenemos un proyecto de ley en curso que yo soy ponente sobre mi libreta militar o acceso al servicio militar para personas trans que es algo que no está muy regulado hoy en Colombia entonces básicamente tenemos una agenda legislativa que está ahí concentrada y también lo que nos ha pasado es que el movimiento antiderechos como ya lo mencionaban antes se ha fortalecido mucho y por primera vez tenemos también en el Congreso de la República proyectos de ley para retroceder en derechos para retroceder en derechos muy enfocados hacia las personas trans entonces por ejemplo un proyecto de ley que tiene que ver con deporte bueno un poco relacionado con todo lo que circuló con los Juegos Olímpicos y también un proyecto de ley para restringir el acceso a salud a personas trans menores de edad entonces eso también es la primera vez que está pasando en Colombia un movimiento antiderechos así de articulado el año pasado tuvimos elecciones locales en esas elecciones se logró tal vez garantizar la misma proporción de personas abiertamente LGBT que fueron electas o crecer un poquito pero muy interesante se inscribió por primera vez una persona no binaria para participar y la registraduría del país permite ya a una persona no binaria que se registre como persona no binaria y participar y que en las estadísticas que nos dan por participación política por sexo pues aparece también la posibilidad de estar ahí como no binaria eso pues es es algo interesante que sucede de nuevo como resultado de sentencias de la corte constitucional tenemos en este momento en Colombia el primer gobierno de izquierda tuvimos durante los primeros 20 años del siglo XX gobiernos de derecha de mucha continuidad en donde nuestros derechos a nivel nacional no avanzaban mucho tratábamos de hacer una política pública nacional pero siempre se quedaba en el papel y a nivel local si se avanzaba un poco más políticas públicas de nivel local si iban avanzando un poco más entonces teníamos como ese desequilibrio entre esos dos niveles cuando llega el presidente Petro al gobierno llega con mucho respaldo de los movimientos sociales y del movimiento LGBT él crea un ministerio de la igualdad es por primera es un ministerio que no existía antes en Colombia dentro de ese ministerio de la igualdad existe un viceministerio para las diversidades y una dirección de diversidad sexual que antes tampoco existía ¿qué pasa? que el cargo de viceministerio de diversidad nunca ha sido ocupado entonces tenemos allí como una vacante permanente y el ministerio tuvo una demanda y probablemente desaparezca en dos años entonces digamos que tiene muchos problemas para para su funcionamiento entonces algo que debería verse como un triunfo y lo vemos y me parece muy necesario que exista un ministerio que se encargue de estos temas también ha sido un poco como lo han llevado un poco a ser como caballito de batalla de la oposición porque entonces no se ha organizado bien porque no logra ejecutar como debería ejecutar entonces no quisiera yo que pues luego desapareciera el ministerio de la igualdad y como se como lo podríamos defender entonces estamos en este momento en Colombia con nuestros temas tratando de hacer tanto como sea posible porque digamos que este gobierno que es más favorable a nuestros temas pues tiene dos años más para terminar pero con todo el movimiento de oposición y el movimiento antiderechos sabemos que va a ser muy difícil que que esto se mantenga y no sabemos si el país va a querer retroceder que no quisiera yo que eso pasara o si va a adaptar por otras opciones más de centro y demás donde podamos seguir avanzando en nuestros derechos muchas gracias Carolina justamente cuando las estructuras políticas sociales son menos complicadas puede haber un avance pero no podemos dejar de notar que este avance empieza en pleno siglo XXI o sea es eso pensar cuándo se discutía cuándo están las transiciones o sea es como como muy reciente y siempre no perder esta mirada crítica de este avance que sigue siendo muy reciente muy hostil versus en lo que acontece con estas trayectorias de vida y estas identidades y estas corporalidades que son hegemónicas bien pues ahora pasamos de esta visión general que da cuenta de cada uno de los países aquí representados por nuestras invitadas y vamos a pasar con Marlon donde vamos a tener ya más preguntas a partir de la propia experiencia como políticas o el acceso a un cargo de representación popular así es erica bueno en este momento quisiéramos evidentemente escuchar cómo ha sido esa trayectoria cómo ha sido esa experiencia de quienes han ocupado cargos quienes están ocupando cargos quienes aspiraron al proceso político y electoral en estos países teniendo en cuenta pues las mismas diferencias aperturas y cierres en las democracias que ustedes mismas han relatado entonces quisiéramos saber por qué en estos contextos democráticos que no son los más favorables para las personas LGBTQ más deciden participar deciden hacer política deciden pertenecer a un partido político deciden aspirar un cargo de representación política y en ese camino cuáles fueron los principales obstáculos o barreras a las que se enfrentaron tanto en el ejercicio de la política como en el desarrollo de la campaña entonces quisiéramos quizás empezar por Laurel muchísimas gracias Marlon bueno pues creo que la respuesta sobre todo la primera siempre me va a aparecer y lo digo porque pues creo que no hay otra respuesta sino pensar que si nosotras nosotros y nosotres no ponemos las causas y las preocupaciones que nos atraviesan nadie lo va a hacer en esos espacios de toma de decisión ¿no? ningún derecho que forme parte de la comunidad LGBT ha sido conquistado por una de la comunidad cisgénero heterosexual siempre ha sido porque nos hemos manifestado ha sido porque hemos arrebatado eso que también nos toca y creo que si bien es cierto que hoy contamos con aliadas aliados que también se preocupan por los derechos humanos nunca va a ser lo mismo que una persona cisgénero heterosexual ponga ahí un tema que tal vez ha escuchado a que lo hagamos nosotras con plena conciencia de qué significa por ejemplo que México sea el segundo país con más transfeminicidios en el mundo con plena conciencia de saber que entre el 80 y el 90% de las personas trans no tenemos acceso a un empleo formal de saber que justamente la mayor parte de los crímenes de odio sí contra la diversidad LGBT pero sobre todo van en contra de las transfeminidades ¿no? Entonces para mí esto ha sido el móvil que me ha hecho buscar participar activamente en la política y diría yo primero en la política y luego en la política partidista que siendo muy franca es algo que me cuestioné muchísimo y que hoy a la fecha me sigo cuestionando porque no creo que sea una situación exclusiva de México los sistemas partidistas en nuestras democracias suelen propiciar que las personas que formamos parte de grupos vulnerados no tengamos cabida en el juego ¿no? Incluso con estas acciones afirmativas de las que ya hablaba yo hace un momento es muy complejo es muy complejo que los partidos políticos te tomen en serio es muy complejo que puedas optar a una candidatura que sea competitiva ¿no? por supuesto que habrá partidos políticos que digan ok quiero cumplir con la cuota de acción afirmativa pero te voy a colocar en un territorio y en una candidatura que es imposible y sin embargo te voy a utilizar ante la ciudadanía para decir que somos un partido político que está a favor de los derechos humanos de todos los derechos para todas las personas ¿no? y bueno pues al final del proceso electoral te vamos a dar las gracias y nos vamos a olvidar también de la agenda que tú compartías con la ciudadanía y sobre todo con la población a la que de alguna forma tú representas y a la que también le estabas ofreciendo políticas públicas en particular ¿no? entonces hoy por hoy me parece que también no solo en México sino en muchos otros territorios los políticos las políticas se dan cuenta de que nuestras poblaciones son importantes en una elección en México se realizó ya la primera encuesta nacional para conocer datos de la población LGBT me parece que sigue siendo una cifra que nos subrepresenta pero abiertamente entre las personas encuestadas encontramos que el 5% de la población mexicana se identifica como LGBT yo me atrevería a decir que claramente podríamos ser el doble ¿no? porque habrá gente que no quiso todavía atreverse en esta encuesta a decir sí formo parte de la diversidad sexual entonces bueno pues vaya en este en este juego de la política en las elecciones se sabe que somos una población importante y buscan nuestro voto aunque no sea para representarnos a posteriori de las elecciones ¿no? este y bueno pues me parece que ese está siendo uno de los más grandes retos que yo personalmente estoy encontrando como bien se mencionaba en mi presentación fui candidata a diputada federal muy complejo que pudiera yo de alguna manera llegar al escaño pero para mí bueno se trataba de mi primer proceso electoral que me permitió adquirir experiencia me permitió construir relaciones redes diría yo que también otro de los retos muy importantes es poder mantener el contacto y los vínculos con la sociedad civil particularmente cuando una persona forma parte de la diversidad sexual y de cualquier grupo vulnerado híjole bueno pues se levanta mucha suspicacia en cuanto tú accedes a la vía partidista ¿no? porque para muchos y muchas activistas parecería que te vendiste a un partido político y creo que no lo digo del todo como crítica porque entiendo de dónde viene esta sospecha creo que los partidos políticos y la clase política en general le ha fallado muchísimo a la sociedad a la ciudadanía entonces me parece que es bastante evidente que van a dudar de toda persona que se postule mediante un partido pero lo cierto es que también en México podemos darnos cuenta de que las candidaturas independientes no funcionaron o no funcionan del hace algunos años hubo un un candidato independiente que accedió al congreso en el estado de Jalisco ¿no? y que por supuesto se robó todos los reflectores y los titulares porque por primera vez estábamos viendo que esto sucedía en México y además hubo un furor impresionante de bueno pues ya ahora sí la ciudadanía va a tomar las candidaturas y lo vamos a lograr bueno pues actualmente ese personaje para las elecciones de 2024 compitió de la mano del partido oficialista acá en México ¿no? en una mega alianza de cinco o seis partidos si no mal recuerdo porque se dio cuenta de que si no lo hacía a través de un partido político se lo iban a comer ¿no? el resto de las candidaturas y si más adelante vemos también el movimiento de Wiki que hubo en México que era otra otra forma de hacer política de manera independiente y que tuvo grandes representantes por ejemplo en Ciudad de México bueno pues actualmente ya la mayor parte de todos estos personajes están compitiendo de la mano del partido oficialista de cualquier partido de la oposición ¿no? es como este movimiento se desdibujó y se desdibujó porque las condiciones en México no están dadas para que efectivamente las candidaturas independientes puedan tener una competitividad adecuada entonces habría que modificar el sistema partidista pero para hacerlo y esto es lo paradójico para hacerlo tienes que postularte mediante un partido y luego ser contestatario contestatario ante tu propio partido para decir oigan tenemos que reformar esto para que otras personas puedan acceder sin necesidad de deberles nada a ustedes ¿no? entonces ese es el reto y si tenemos muchísimo trabajo por hacer muchísimas gracias Laurel y bueno esta próxima pregunta quisiéramos hacérsela también a Susel para entender quizás qué fue lo que le motivó y cuáles fueron esos obstáculos que quizás en últimas como bien lo decía al inicio Laurel lo importante también de estas alianzas y de escucharnos es que pueden que sean obstáculos similares y que también de aquí y es lo importante salgan alianzas regionales para poder superar esos obstáculos cuéntanos Susel qué pasó durante toda tu candidatura y qué te motivó a participar ya este yo estudié en una universidad pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ahí encontré la diversidad que tiene el Perú y entre esa diversidad la desigualdad profunda ¿no? en la Universidad Nacional tú estudias con el hijo de un minero el hijo de un obrero el hijo de un comerciante yo que era hija de dos profesionales y que venía de un colegio privado y al encontrarme esta diversidad decía pero ¿por qué está pasando eso? yo tenía 17 años ¿no? y me decían pero no puede ser que sea tan difícil para ellos llegar acá a la universidad y tan complejo continuar con los estudios ¿no? porque de 500 que entramos terminamos como 70 nada más y las mujeres fueron las que más abandonaron básicamente porque tuvieron hijos o tenían que trabajar para porque eran jefas de familia etcétera entonces eso me cuestionó profundamente y a partir de ahí si bien no hice militancia partidaria este sí participaba en muchas actividades políticas y artísticas ¿no? porque simultáneamente yo estudié en la escuela de arte dramático de la universidad católica que también en ese momento el teatro era un teatro contestatario político etcétera te hablo de los años 80 porque yo tengo 61 años yo he postulado tres veces al congreso y recién a la tercera vez en el año 2021 entro al congreso pero acá hay una clave que me ha dejado la edad el tiempo y es que para ser política legislación entonces cuando yo recién milité en un partido decía quiero estar en quiero fundar el comité de la diversidad sexual quiero estar en la comisión de la mujer para garantizar que en el programa y después que pasaron los años me di cuenta que no mal equivocadísima yo tenía que estar en la comisión política que es donde se toman las decisiones es decir para tú cambiar las cosas necesitas tomar el corazón del partido y una vez que tienes el corazón del partido puedes cambiar un poco las cosas y ahora yo soy parte de la comisión política del partido y me mecho no me importa yo negocio todo pero en la comisión política tengo que estar porque ahí es donde vamos a darle la orientación y hay algo que nos ha dado mucha legitimidad al movimiento y qué bueno que estamos en el mismo partido Alberto de Belaúnde y yo ahora y es que Alberto ha sido en la gestión anterior parlamentaria uno de los parlamentarios más votados el segundo o tercero yo he sido la cuarta más votada de 130 pero la mujer más votada le he ganado a la pastora evangélica que era lo que más me preocupaba ahí le gané pero eso también ha sido una elección para los partidos porque había como un rumor detrás y de los de los compañeros este más este supuestamente más de izquierda no decía no el pueblo es conservador entonces no hables de ese tema habla de otras cosas entonces no es falso y la prueba son los votos de Alberto y mis votos y hemos sido como te digo de los más votados de todo el congreso entonces creo que uno apuntar en la militancia a tomar el poder o sea siempre a tomar el poder y una vez que tomas el poder en el partido recién entonces puedes orientar las cosas meter en el plan de gobierno cuando estás en el congreso tomar decisiones para tus votos o explicarlos sostenerlos y luego este de demostrar a los otros partidos que no que no les perjudican su votación nuestra presencia sino que les damos votos siendo conservadora como es nuestra sociedad peruana que es muy conservadora y ahora estamos aquí tenemos conservadores de derecha que siempre hemos tenido pero tenemos conservadores de izquierda que es una pesadilla china porque disculpen con lo de chino pero es como pesadilla china le decimos aquí a las cosas que son inacabables y pesadas y complicadas entonces este eso es lo que lo que quiero decirles que no nos desanimemos esta es una carrera de maratónica no es una carrera de 100 metros este y hay que insistir hay que persistir a mí me archivan todos los proyectos que presento para nuestros derechos todos me los archivan y los vuelvo a presentar en la siguiente legislatura y los vuelvo a presentar y los tengo hartos pero esa es mi misión esa es mi misión y yo decido que que esas son las prioridades ¿no? y y cuando uno va a hablar a los distintos espacios este también también las cosas mejoran y tu visibilidad anima a los jóvenes y a las jóvenes a les jóvenes a participar cuando yo tengo reuniones en las regiones así como voy y me reúno con agricultores con obreros con sindicatos estudiantes mi reunión con la comunidad y en la comunidad tengo un solo mensaje postulen ya no me importa en qué partido postulen de derecha de izquierda de centro lo que sea involúcrate en política porque si tú no estás en el corazón del poder nada va a cambiar y bueno ese es el mensaje que yo les tengo ¿no? Muchísimas gracias a usted muy importante esa reflexión que tú das y sobre todo de participar en los diferentes partidos en las diferentes expresiones políticas y también hacer parte de ese corazón de la política para transformarla desde adentro y bueno Carolina quisiéramos escucharte cómo ha sido tu experiencia porque Carolina no solamente es actual congresista en Colombia sino que también inició su vida política como concejal en Pereira y quizás ahí es donde también inicia toda su trayectoria entonces quisiéramos escuchar qué te motivó y cuáles fueron esos obstáculos en los que te enfrentaste o te sigues enfrentando durante tu ejercicio político bueno pues como tú lo mencionabas al comienzo yo en realidad nunca me imaginé estando en política y yo no soy de esas personas que desde niña decía yo voy a ser presidenta de mi país no esa no era yo y pasé muchos años más en los archivos en las bibliotecas y decían que era como ratón de biblioteca y soy absolutamente introvertida entonces el hecho de que yo esté en la política es realmente atípico en el año 2012 volví a mi tierra que es Pereira como lo has mencionado es la zona cafetera antes era el municipio donde más se producía café en Colombia pues que era nuestro producto insignia entonces volví a volví a mi tierra porque venían los 150 años de la ciudad y quise hacer muchas cosas de historia pública y las hice y al tiempo me fui enamorando cada vez más de pues del presente de mi tierra e involucrándome también más con colectivos ciudadanos yo ya venía de ser activista activista en movimientos de mujeres LGBT en Bogotá pero aquí también empecé a involucrarme en temas relacionados con ambiente la bicicleta la movilidad sostenible en fin entonces ahí terminé finalmente lanzándome al consejo de mi ciudad y esto es muy interesante porque lo que nos ha comentado creo que Laurel es que en México suceden estas cosas de las imposturas que llega gente como a a impostarse lo que no es para ocupar un puesto en una lista me imagino que porque las listas son cerradas acá las denominamos cerradas aquí y en el partido político en el que yo Milito que es el partido Alianza Verde las listas son abiertas y la verdad es que si no hubiera sido porque las listas son abiertas o de voto preferente pues seguramente yo nunca hubiera ganado porque teníamos un solo concejal antes de que yo fuera concejal teníamos un solo concejal de mi partido que estaba ahí varios periodos y básicamente lo que pasa cuando las listas son cerradas es que a quien ya ha ganado pues le dan el primer puesto y si solamente hay votos para lograr un puesto pues es la misma persona que se perpetúa entonces no hay incentivos para que las demás personas se presenten pero como les digo aquí y en mi partido las listas son abiertas entonces yo fui la sorpresa de esa elección cuando gané la elección para el consejo de Pereira nadie creía no estaba en las listas de nadie salía a las calles a hacer política era la primera vez que en mi ciudad se veía algo así entregando volantes en los semáforos con un cartelito que levantaba en los semáforos en los espacios culturales y demás la gente decía no va a sacar 300 votos va a perder por mucho pero bueno entonces innovamos en las maneras de hacer política innovamos en la agenda también que es una agenda digamos múltiple donde estaban nuestros temas de la diversidad los temas de las mujeres pero también otros temas como los temas ambientales y la lucha contra la corrupción que ha sido también muy importante para mí y creo que eso hace parte también del éxito como de tener una agenda variada luego cuando cuando quise llegar al congreso de nuevo fui el palo aquí le decimos el palo la sorpresa de las elecciones nadie creía que fuera a quedar no habíamos tenido una mujer representando a mi departamento desde hacía 25 años entonces claro es difícil llegar siendo persona diversa en la política pero también hay que decirlo es difícil llegar siendo mujer los espacios políticos denominados partidos políticos yo cuando llegué a la primera reunión de mi partido político en lo local era la única mujer en esa reunión y me parecía increíble estar en un espacio donde yo fuera la única mujer porque yo venía a la academia en espacios más paritarios definitivamente pero los partidos políticos tienen mucho por trabajar en todos los temas relacionados con las diversidades la paridad y demás entonces pues ahí entré al partido Alianza Verde porque sabía que había habido otras personas LGBT que estaban allí que estaban participando sentía que era un espacio seguro un lugar digamos tal vez el más seguro que había en el momento en el país para llegar porque en otros partidos políticos no es tan fácil ser abiertamente LGBT hay que decirlo entonces pues hay que escoger o no dónde está y que sí represente sus banderas políticas claro pues tú decides dónde meterte pero la verdad es que si uno logra que esté alineado su pensamiento con la ideología del partido pues se gana se gana espacio barreras barreras de financiación por ejemplo se ven muchas diferencias entre la financiación a personas pues a las mujeres y a los hombres y claro las personas LGBT que a veces se les ve aquí les decimos relleno como para terminar de completar las listas entonces muchas veces es como es simbólico tu participación es buena pero es simbólica nos ayuda en lo simbólico para el partido y lo simbólico si se tiene la presunción de que no significa votos pues entonces la financiación por parte de los partidos muchas veces va a ser o nula o muy escasa entonces esas cosas pasan en Colombia barreras en términos de financiación por supuesto a los caballeros los pues logran mucha mayor financiación eso está demostrado en las estadísticas de financiación política en mi país entonces barreras en cuanto a financiación pues yo tuve además amenazas en medio de la campaña al congreso porque pues Colombia es un país que sigue siendo difícil en términos de orden público y como yo he sido abanderada y he hecho varias denuncias fuertes en contra de la corrupción y de grupos ilegales entonces no me querían dejar ganar básicamente entonces la última semana hicieron todo para callarme y para que pues para no llegar pero finalmente pues lo sacamos adelante y y ahora en el congreso en muchas en muchas comisiones hago parte de la comisión segunda de relaciones internacionales y temas de seguridad entonces ahí pues todo el tiempo estamos en contacto con las fuerza pública con los militares y demás y entonces bueno es es un desafío es un desafío porque a veces claro pues también estoy en la comisión por la diversidad y fui la presidenta de la comisión de la mujer en el congreso hasta el mes de julio entonces pues siempre es como un cambio de chip un cambio de chip que es como en política a lo mejor un día pasa algo y si su causa ciudadana la ven que va a naufragar y como pasó a mí con la ciclovía en Pereira que creíamos que nos la iban a aprobar después que no y eso fue lo que finalmente como que me hizo disparar el pedacito de hay que tener voluntad política para avanzar en los temas porque si no cuántas firmas más vamos a recoger cuánto más toca hacer desde la sociedad civil si no tenemos voluntad política para nuestras agendas muchísimas gracias Carolina y bueno de escucharlas uno puede sacar muchísimas conclusiones evidentemente la participación el llegar a estos espacios tiene un sentido y como bien lo iniciaba Laurel el transformar si no nos apropiamos de nuestras agendas y queremos transformar realmente en esos espacios difícilmente alguien lo va a hacer por nosotras y por nosotros y por nosotres sobre todo en nuestras democracias donde los derechos han sido conquistados mayoritariamente en los estrados judiciales o por autoridades electorales como también lo señalaban ahorita y bueno y que cuando se enfrentan cuando quieren hacer política pues también se enfrentan a esos a esas vías estructuras que son desiguales para todas las poblaciones el diseño electoral desigual el sistema democrático desigual que es excluyente que de por sí ya es excluyente para las mujeres para las mujeres diversas aún muchísimo más y bueno las estructuras partidarias que están lejos de realmente ser democráticas y bueno creo que estamos teniendo unas reflexiones muy importantes desde sus miradas y quisiéramos pasar con unas preguntas que va a hacer Erika y daríamos espacio a unas preguntas que ya nos quieren hacer aquí las compañeras y compañeros que hacen parte del observatorio y que se han conectado con nosotras y con nosotros entonces lo quisiéramos pedir lo siguiente y es para poder escucharles y tener las preguntas de las compañeras y los compañeros del observatorio tratar de hacer las respuestas quizás un poco más concisas tres minutos vamos a ponernos y yo voy a ser el dictador del tiempo en este espacio democrático entonces le doy el espacio a Erika y pasaríamos luego a las preguntas de las compañeras del observatorio gracias Marlon yo lo que quiero hacer es estas preguntas dividirla en dos partes porque por la experiencia de Laurel que es diferente a la de Carolina y la de Susel ya que Laurel no llega al cargo de representación entonces Laurel a mí me gustaría que nos compartieras tu reflexión acerca de tu vivencia como una mujer trans que accede a una candidatura y lo digo porque incluso cuando empezamos a escuchar a Tamara desde el inicio y eso también es la historia en México siempre si se logra una candidatura de la diversidad sexogenérica históricamente han sido los hombres gays y entonces ¿a qué te enfrentas Laurel como una mujer trans en una candidatura y luego lo otro es como que nos compartieras tu agenda política y si en algún momento te causó tensión decir bueno ¿cuál era mi agenda y luego cómo logras el equilibrio con atender un poco las demandas del resto del electorado? Claro muchísimas gracias Erika bueno pues aquí en México tenemos el antecedente de dos mujeres trans que fueron diputadas federales en la anterior legislatura las anteriores legislaturas la diputada federal Salma Luévano y también la diputada federal María Clemente yo podría decirte que hace seis años cuando ellas ingresaron al cargo me pareció que serían una punta de lanza para que posteriormente existiésemos más personas trans en la legislatura federal y en las locales me parece que ambas hicieron un trabajo que estuvo en la medida de sus posibilidades pero sí creo que la sociedad mexicana desafortunadamente aún tiene un rechazo bastante profundo ignorante estigmatizante hacia las personas trans y la visibilidad que ambas tuvieron no sé si nos jugó a favor a las personas trans o nos colocó en un punto de mira y de sospecha de cara a la sociedad creo que particularmente en el caso de la diputada María Clemente que tuvo titulares y una cobertura mediática bastante puntual en torno a su vida personal en torno a la manera en la que ella defendía al partido al cual pertenece ¿no? y que levantaron pues sí actitudes transfóbicas pero también racistas también putofóbicas porque ella defendió el trabajo sexual y entonces bueno pues se tiene esta idea por parte de la sociedad de que las personas trans somos iguales ¿no? cada mujer trans va a ser exactamente igual a la anterior y para mí fue un reto de alguna manera tratar de contrarrestar esto pero también sin desestimar las luchas legítimas en este caso de Salma y de María Clemente ¿no? porque yo personalmente también estoy en favor de los derechos de las los les trabajadores sexuales en contra del racismo a favor de la fiesta como actividad política entonces vaya ahí me parece que también es algo a lo que las mujeres cisgénero se han tenido que enfrentar a lo largo de su vida y a lo largo de la historia caminar en esta línea delgada entre el deber ser y entre lo que debe ser también ¿no? me remite mucho a este diálogo que seguramente ya todo el mundo tiene en la cabeza que es el diálogo de América Ferreira en Barbie ¿no? que es como debe ser atrevida pero no tanto para que la sociedad no se saque ahí de onda entonces bueno ello creo que hablando del tema de los hombres cisgay vaya Carolina Giraldo lo decía hace un momento es muy difícil ser una mujer en la política ser una mujer cis ser una mujer trans que los partidos te tomen en serio que la ciudadanía te tome en serio yo por ejemplo he sido muy abierta de que sí soy doy clases en la UNAM pero también tengo una página de OnlyFans pero también doy conferencias entonces vaya sí me di cuenta en la precampaña particularmente que iba a tener que enfrentarme a los retos de decirle a la sociedad sí ejerzo trabajo sexual digital y presencial pero también cuento con las capacidades para desempeñar esta función ¿no? particularmente con el caso de las acciones afirmativas en México la gente tiende a pensar que nos las están regalando ¿no? que no somos personas aptas que nos las están regalando y me parece que ahí hay una doble discriminación porque además lo que ocurre en México es que no hay requisito de estudio para poder acceder a un cargo de representación popular y sin embargo a las personas de la diversidad sexual se nos escrutina muchísimo más o sea vaya un hombre cisgénero heterosexual si puede no haber tenido la primaria o la secundaria y acceder a un cargo pero en el caso de una mujer trans de un hombre gay de una mujer lesbiana siempre va a estar el oye pero tú que estudiaste que hiciste cuál es tu agenda y hablando ya justo de ese punto para cerrar bueno pues a mí mi agenda me importaba muchísimo porque creo yo particularmente que las personas de la diversidad sexual tenemos por nosotras mismas y de cara a la sociedad y a los partidos políticos hacer una labor pedagógica de que no sólo estamos representando causas de la diversidad sexual porque parecería que somos de nicho que una persona trans es sólo una persona trans cuando en realidad a las personas trans también nos interesan los derechos laborales los derechos que tienen que ver con la lucha hacia la crisis climática con los derechos de las infancias entonces ahí es todo un tema de estar hablando de interseccionalidad y de manifestar como cuando yo pongo sobre la mesa un tema que tiene que ver con el acceso a un trabajo formal para la población trans también estoy pensando en los derechos laborales para el resto de la sociedad ¿no? y en ese sentido a mí me interesaba muchísimo sumarme a la agenda laboral que tenía y tiene Movimiento Ciudadano que es el partido con el cual yo competí creo que también Morena que es el partido oficialista también tiene una agenda en ese sentido pero siempre hay pugnas para lograr o para decirle a la sociedad yo lo puse primero sobre la mesa o yo conseguí que se aprobara en los congresos entonces ahí hay toda toda la hora para ir cerrando me cuesta ser el dictador del tiempo porque ya pasó mucho tiempo entonces para ir cerrando quizás tienen 10 segundos para ir cerrando no, no, no ya con eso me quedo simplemente creo que hay muchos retos y que si tenemos que encontrar los mecanismos para que estas acciones afirmativas estén blindadas por parte de los institutos electorales pero también encontrar cómo podemos presionar a los partidos políticos para que no abandonen y no instrumentalicen a aquellas personas de la diversidad a las cuales suman y perdón ya nada más con esto cierro porque María Clemente y Salma propusieron muchas cosas en el Congreso y ninguna de sus iniciativas pasó siquiera a discutirse en el Pleno entonces ¿de qué sirve que un partido sume a personas de la diversidad si después no van a retomar sus propuestas? Con eso me quedo gracias vamos con Suseli Carolina quiero decirles que Tamara tuvo problemas técnicos acuerden que está en Venezuela y no suele pasar con Tamara cuando tenemos trabajos del observatorio trans a veces se le va la luz y conocemos las circunstancias y entonces ofrece disculpas Tamara porque ahora sí ya no le fue posible conectarse para Suseli y Carolina ¿qué obstáculos han encontrado en el avance de su agenda ya en el ejercicio del cargo y luego entre la representación LGBTIQ+, y las demandas de generales del electorado pensando también esto que señalaba Laurel y decir no solamente las personas de las diversidades exogenéricas tenemos una agenda cerrada y no quiere decir incluso que nuestra agenda no tenga impacto y lo hace la referencia Laurel en el tema laboral cuando se habla del tema laboral de las personas trans también hay un impacto en el resto de la población y Carolina por ahí ya nos estaba mencionando algunas cosas de su agenda que tenía que no tenía que ver necesariamente con los LGBTIQ+, sino que tenía que ver con temas de movilidad Suseli eso es muy interesante porque yo antes de ser congresista he sido funcionaria pública he sido gerente de seguridad ciudadana en algunos distritos y gerenta de fiscalización o sea la que ve el orden del comercio en toda la ciudad de Lima que somos como 10 millones entonces una de mis de mi trabajo está orientado principalmente al orden y la seguridad pero que este orden y esta seguridad respeten los derechos humanos de las personas por supuesto porque a la hora de ejercer el orden por ejemplo en una ciudad donde vivimos en el limbo respecto del trabajo sexual no es delito pero no está regulado entonces es un limbo entonces no está prohibido sin embargo como ejercen la actividad en la vía pública entonces las persigue la policía pero como no es delito dicen vamos a pedirle su documentación y a las 3 horas la sueltan pero esto es todos los días hace décadas porque aquí no ha sido delito la prostitución desde 1924 pero este limbo nos hace mucho daño entonces yo siempre estoy pensando pero la comunidad está muy dividida hay gente que no quiere una ley de trabajo sexual hay grupos de feministas abolicionistas que te dicen no como vas a regular la prostitución si es una manera de explotar pero es que tal vez pues como yo he estado por las calles poniendo orden yo sí veo que si no ponemos una regulación van a seguir sometidas a las mafias de proxenetas y tratantes de personas entonces hay que regular porque no hay otra manera entonces a veces digo ya para que me meto con eso sí pero el otro tema en el que ahora por ejemplo he logrado que parecía que era imposible interpelar que es traer al ministro del interior para que nos dé cuenta sobre lo que hace sobre extorsiones secuestros este homicidios porque estamos en una situación que no vemos desde hace años o sea desde el conflicto armado interno no vemos una situación en que tenemos un muerto dos muertos tres muertos diarios en cada ciudad este aquí hay aquí el transporte es una desgracia solo hay una línea de metro una que da la gente amontonada pero es una ciudad de 10 millones de personas y hay líneas de buses que no han funcionado porque han estado extorsionadas porque han matado a los choferes sentados en el timón porque han ido en la madrugada y le han acribillado el bus para decir si no pagas te vamos a volar el bus entonces una de mis por mi trabajo anterior es el tema de la seguridad ciudadana y de la lucha contra el crimen organizado y eso ha generado mucha cercanía con la gente porque lo que más le importa a una persona es llegar sano y salvo a su casa o que llegue tu hijo sano y salvo o que tu papá llegue a la casa pero eso ahora en el Perú es un albur porque por quitarte un teléfono te meten cuatro balazos antes no pasaba o un par de zapatillas cosas que nosotros decíamos antes eso pasa en San Pablo pasa en las favelas ya este eso no y la otra cosa es que ligo este interés y trabajo en seguridad con nuestro tema de crímenes de odio yo he presentado dos proyectos de ley que en la comunidad no se ponía mucho de acuerdo uno para tener agravantes en homicidio para tener una figura de homicidio calificado por cuando el homicidio está basado en el prejuicio por orientación sexual identidad de género expresiones de género igual en lesiones graves y en lesiones leves porque una cachetada que tiene por objetivo aunque sea leve necesitamos que se tipifique así que se cuente para poder contarlo para poder tener políticas públicas y luego he presentado otro proyecto en el que incluyo una figura nueva el 108 E sería del código penal para que se incluya el crimen de odio pero también acompaño en esta figura no solamente orientación sexual identidad de género expresiones de género sino raza condición de salud religión ¿por qué? porque hemos tenido problemas graves de homicidios por gente que tenía VIH o graves razones de discriminación por personas que tienen tuberculosis entonces he presentado estos dos proyectos de ley distintos que los estamos trabajando he consultado muchísimo he hecho estudios de legislación comparada etcétera y yo entiendo lo que dice el laurel de para redondear en 20 redondeo y acabo entiendo que uno este yo sé que es frustrante que no se aprueben los proyectos pero ¿sabes qué? yo creo que es la única manera de andar las mujeres conseguimos el voto casi o sea 157 años después que se fundara la república en el Perú en 1956 y cuántas mujeres lucharon por tener el voto entonces yo creo que sí pues no pasarán pero lo pongo en el debate político lo pongo en el debate este en el debate y los obligo a tener posición a todos entonces este sí vale ¿no? entonces también hemos trabajado mucho y con esto sí ya me acabo este con que esto pasa ahora no sé si pasa en sus países en sus países que bueno yo tengo 61 años y éramos pocas las que teníamos hijos pero ahora muchas lesbianas tienen hijos a través de la reproducción asistida y hay hombres gays que tienen hijos con gestación subrogada y entonces ahí tengo otra otra lucha y son muchas y estas nuevas generaciones tienen por ejemplo la conquista de su maternidad y su paternidad como un derecho que hay que conseguir demorará pues pero acá estamos haciéndole la pelea sí gracias 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 y la lucha está dentro de las mismas estructuras de ese andamiaje político pero también ahora tenemos la avanzada con esto de la maternidad o la paternidad subrogada pues todo este feminismo blanco que está ahí y con el que hay que luchar también y que no necesariamente es de derecha pero se parecen tanto Carolina mismas preguntas bueno un poco quisiera comentarles como algunas cosas que nos han pasado con con el proyecto de ley de nada que curar porque claro el momento que tenemos ahora en Colombia es es el momento de saldar la deuda histórica y finalmente que el Congreso logre legislar tener una ley cuya población objetivo principal sea la población LGBT todo lo hemos ganado gracias a la Corte Constitucional ya es hora de que el Congreso también entre pero claro estas cosas que antes las discutían nueve personas nueve magistrados en la Corte ahora son de discusión mucho más amplia y en esa discusión mucho más amplia y a nivel del Congreso pues entra mucho más la opinión pública y dentro de el momento que estamos viviendo en el país y en el mundo pues también estamos en el momento de la posverdad o de la desinformación y de la radicalización entonces para mi proyecto de ley de nada que curar tuvimos un se necesitan cuatro debates en Colombia para que le sea ley entonces pasamos un primer debate en comisiones estuvo como tranquilo que lo íbamos a ganar en la plenaria de la Cámara ahí lo ganamos fue un debate de dos días muy arduo pero finalmente logramos los votos y en el tránsito entre la plenaria de Cámara y Senado los contradictores del proyecto de ley montaron toda una estrategia de desinformación entonces se movieron muy rápido y montaron toda una estrategia de desinformación esto hay medios de comunicación que lo han estudiado de cómo esto repartían información por ejemplo diciendo que el proyecto de ley que es para acabar con estas mal llamadas terapias de conversión ellos decían que era para volver a los niños trans niños de cinco años para cambiarle el sexo a los niños de cinco años y recogieron firmas inclusive en comunidades indígenas diciendo tenemos los videos de como le decían en lengua nasa en lengua del cauca de un departamento de Colombia este proyecto de ley es para volver a los niños niñas y a las niñas niños y entonces los indígenas con esa información firmaban pero lo mismo pasaba al salir de las iglesias y entonces consiguieron un número importante de firmas y con ese número importante de firmas montaron una estrategia de dilatación dentro del congreso porque los congresistas empezaron como a tener dudas acerca del proyecto de ley claro que creemos que igual si se hubiera logrado votar a tiempo en la comisión de senado habríamos tenido los votos pero se logró dejar como un cierto halo de duda simplemente con mentiras y desinformación y yo creo que ante esto si para nosotros ha sido un aprendizaje muy grande de cómo reformular de cómo para que el proyecto pase porque el objetivo es que sea ley lograr que cada palabra sea la más clara posible y en eso estamos y por eso aunque hubiéramos querido erradicar de nuevo el 20 de julio pues nos hemos demorado un poco más porque queremos hacerlo con toda la cautela pero también con una mucho mejor estrategia de comunicación porque antes no teníamos esa estrategia de desinformación que montaron en contra ahora pues también tenemos que deshacernos de esa desinformación y que mostrar de lo que sí se trata el proyecto de ley y por ejemplo les cuento aquí la chiva vamos a tener un video podcast que va a ser protagonizado por sobrevivientes de terapias porque muchas veces la gente se imagina otra cosa simplemente porque dicen pero esto todavía pasa en Colombia es increíble no o sea como que no me la creo entonces es importante para que en realidad se entienda que esto sigue pasando que todavía hay electroshocks que todavía existen estas aquí las llamamos fundaciones o psiquiátricos donde se llevan a la gente sedada sin su voluntad existen los cuartos de castigo y también existen formas entre comillas más leves o que no contemplan la violencia física pero que de todas formas son tortura psicológica entonces nos toca aprender a hacer mucha 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 pedagogía porque necesitamos sacarlo adelante y yo estoy segura que esta que es la tercera vez que se presenta en Colombia aquí decimos la tercera es la vencida y esta que es la tercera será la vencida muchísimas gracias Caro Erika gracias Carolina y bueno pasamos a las preguntas sí de quienes nos acompañan vamos a abrir los micrófonos para que hagan la pregunta directamente que Marlon siga de tirano democrático del tiempo y yo les voy dando la yo les voy dando la voz Germán Beber adelante hola buenas tardes en primer lugar me gustaría felicitarles por la organización de este encuentro las experiencias y las reflexiones que van apareciendo son súper necesarias súper valiosas para seguir construyendo todavía sociedades más justas que todavía quedan muchísimos desafíos por delante y me gustaría preguntar de ser posible pensando un poco en en cómo se han desarrollado los avances de la derecha de la ultraderecha en América Latina estoy pensando en un Millet en Argentina en Bolsonaro en Brasil cómo percibían desde sus países estos avances y en sus propios países cómo podían qué reflexión les ameritaba el avance de las derechas los desempeños electorales de las derechas en sus propios países y qué desafíos suponen quién quiere gracias Germán quién quiere que comenzara a responder Susel adelante ya prometo ser corta este sí acá hay un partido que se llama renovación popular que le dicen renovación medieval que es todo lo conservador que ustedes se puedan imaginar ¿no? entonces este hay almirantes de la marina generales pastoras evangélicas pastores y entonces este lo que ha ocurrido con todos los partidos de derecha es que aquí ha habido una conferencia que organizó Vox de España y se reunieron aquí todos los partidos de derecha en Lima y hubo la conferencia de Lima entonces aquí hay una una fuerza que viene de derecha muy dura muy fuerte y este el gobierno que tuvimos de Pedro Castillo tuvo problemas de corrupción y además él mismo solo que para mí fue un error porque no habían los votos en el congreso para vacarlo decide sacar este mensaje diciendo en televisión nacional que cierra el congreso cierra el poder judicial cierra todo entonces por donde vayas la derecha te dice ¿ves? ¿no? entonces estamos en una situación complicada y muy influenciados por Vox y también por Milley solo que lo de Milley parece parece aquí en las noticias un poco este que podría podría decaer ¿no? y este de otro lado hay una gran anticampaña de las reformas mexicanas como la reforma del poder judicial que a mí me entusiasma porque también los jueces aquí son elegidos por sea la que sea la organización que la elija en realidad es un grupo pequeño que tiene el poder entonces este estamos en esa situación entonces si hay una 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 arremetida muy muy dura de la derecha que hay que trabajar con suprema inteligencia porque este es como el maniqueísmo ¿no? y y los fundamentalismos estás conmigo estás contra mí estás con la patria o quieres destruir la patria y estamos cosas así que ya no pueden ser entonces sí sí hay una gran influencia de ese de esos discursos acá ok si laurel carolina si no pasamos a laurel adelante a mí solo me gustaría agregar que bueno pues me parece que en toda la región los discursos particularmente de donald trump en eeuu tienen una implicación bastante fuerte creo yo que en el caso de europa reino unido es quien los está exportando y si creo que desafortunadamente nuestras poblaciones son las que están siendo utilizadas como carne de cañón para polarizar a la sociedad particularmente así como a lo mejor la homosexualidad fue utilizada en los años 70 y en los años 80 para polarizar a la sociedad hoy lo hacen con las poblaciones trans con las poblaciones no binarias y como lo estábamos escuchando hace un momento con carolina entonces en ese sentido me parece que una de las grandes experiencias que yo he encontrado en los últimos años y también a partir de ejercicios que se han hecho que acaban de prohibirse las terapias las mal llamadas terapias de conversión acá en méxico es que necesitamos encontrar contranarrativas que sean muy sencillas que sean muy claras porque en eso me parece que nos lleva ventaja a la ultraderecha encontrar narrativas y frases que pareciese que toda la población diría ¿por qué me tendría que oponer a defender la familia natural? ¿por qué me tendría que oponer a que con los niños y las niñas no se metan? es decir son frases con las que todo el mundo tendríamos que estar de acuerdo el problema es cómo desmontar y mostrar que cuando están defendiendo a la presunta familia natural están discriminando a los distintos modelos de familia familias con dos madres con dos padres que cuida la abuela en fin cómo desmontar el hecho de que cuando hablamos de infancias trans no estamos hablando de medicar a niños y niñas sino mejor dicho de respetar sus nombres de respetar su libre desarrollo de la personalidad y vaya tenemos que prestar mucha atención a mí me parece que sí lo que ocurre en Estados Unidos lo que ocurre en Reino Unido porque muchas veces a nosotros nos llega de colita lo que viene ocurriendo allá nos tenemos que anticipar a cuáles son esas narrativas que están comenzando a surgir para prepararnos por ejemplo el tema de los deportes va a ser algo fundamental porque es ahí en donde van a tratar de demeritar o de contrarrestar derechos particularmente de infancias y adolescencias y eso me parece la verdad lamentable entonces vaya eso gracias Laura ahora le damos la palabra a Celso de Oliveira buenas noches a todas a todos a todos también les quiero primero congratular y agradecer por este este evento que me deja muy contento y muy orgulloso de ver que este observatorio está preocupado de nuestras cuestiones como miembro de la comunidad LVDQ y bueno mi pregunta la verdad que fue un poco abordada en la última ronda así que voy un pasito más para frente que en principio les iba a preguntar en el contexto de la campaña si de sus actividades dentro de las legislaturas hay claro muchos retos y muchas situaciones en que las personas LGBTQ las personas trans las las diputadas y las legisladoras lesbianas sufren muchos ataques en cuanto están en en los debates en las votaciones en en como ya esta situación me gustaría saber también cómo se sienten en relación a las autoridades electorales y a la a el poder judicial en sus países y si sienten que pueden contar con estas fuerzas del estado en este tipo de situaciones en la cual en la cual es otras otras fuerzas y personas y bueno que tienen sus posiciones en contrario a la garantía de nuestros derechos cómo 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 hacer en estas situaciones cómo reaccionar y si se puede contar con las autoridades gracias el so carolina ya que no interveniste en la otra no sé si quieres empezar a es que quería como estoy aquí en el congreso y me me toca intervenir en un ratito te pido por favor que me dejes te quiero buscar porque me interesa mucho hablar contigo por el el proyecto este solamente por ejemplo decirle que si es difícil ganar el respeto y exigir el respeto el respeto no sólo se gana se arrancha no este con con metiendo juicios demandando y lo último que hemos hecho con mi despacho es que en un pueblo indígena de la amazonía peruana a un niño que tenía expresiones afeminadas lo hicieron rodar sobre unas hierbas que son este irritantes muy que causan mucho dolor entonces he denunciado penalmente basándome en el convenio 169 de la OIT de pueblos indígenas en el que la la el el derecho indígena no puede cruzar las fronteras de los derechos fundamentales de las personas entonces he denunciado a las a las autoridades indígenas porque eran y todo el país se conmovió de ver cómo rodaban a los niños en estas estas hierbas que tienen ácido fórmico que te producen unas ronchas y unas irritaciones horribles y ahí o sea tal vez como soy abogada mi herramienta es denunciar entonces yo creo que eso es lo que necesitamos hacer no pasar una no pasar una o sea te dice una cosa retira la palabra o te denuncio o te mando a ética yo he mandado a ética ahorita denunciado ante ética una congresista que ha considerado la palabra lesbiana como insulto y la he denunciado ante la comisión de ética o sea no puede pasar nada nada ni una mosca si es que viene contra nuestros derechos no solamente hay que decir que mal sino métele un proceso el que sea adecuado en donde te encuentres porque ya no podemos no tolerancia cero a la agresión a nuestros derechos y les pido mil disculpas pero me toca justo exponer un proyecto que pide que a los refugiados inmigrantes se les dé tratamiento de tuberculosis y VIH ante la la xenofobia que tenemos abanderada por la derecha así es que por eso les pido mil disculpas pero invítenme siempre porque siempre voy a voy a estar disponible para poder compartir con ustedes muchísimas gracias a ti por el espacio y claro que vamos a atender los puentes con Carolina para que puedan avanzar en estos temas abracitos gracias Carolina ¿quieres decir algo? sí pues yo quería mencionar que de todas formas nos miden con diferente vara es decir una persona que se equivoque haciendo alguna afirmación en el congreso y que es una persona cisgénero heterosexual de persona LGBT claramente nos toca trabajar más para mostrar que tenemos la capacidad claramente nos toca generar mayor credibilidad para sacar adelante nuestros proyectos de ley o nuestras iniciativas eso es una tarea de mucha filigrana de mucho trabajo uno a uno pero en donde la gente finalmente logre decir es que a mí me dicen la pelicórtica en el congreso porque soy la pelicórtica del congreso entonces esta proposición de la pelicórtica sí listo yo se la firmo y lograr entonces más allá de las diferencias entender que hay gente que es capaz de así no vote con uno para ciertas cosas pues o sea tender esos puentes me parece supremamente importante porque de verdad nunca sabemos dónde van a estar los aliados las aliadas en nuestro proyecto de ley de nada que curar un ponente por ejemplo era del partido conservador terminó entendiendo el proyecto de ley entendiendo que era un proyecto de ley de derechos humanos y de no violencia y haciendo una ponencia positiva y siempre nunca sabemos dónde van a estar nuestros aliados y nuestras aliadas entonces eso me parece como importante si nos toca trabajar más para lograr llegar a esa conversación con todas las digamos como con todos los argumentos y con toda la sensibilidad para lograr tender esos puentes pero esos puentes me parece importante también decir se debe entender ya cuando si vemos que nos están vulnerando nuestros derechos pues claro que si nos toca reaccionar entonces nos toca reaccionar y a veces pues yo he sido testigo en casos de discriminación que chicas han interpuesto y entonces pues si yo he estado ahí entonces he sido testigo entonces voy y testifico si vemos que en en la política local pasa mucho más hay que decirlo que en la política nacional que la discusión es un poco más más elevada pero en la política local una vez yo en una discusión hablando de de indígenas trans que que existen en mi departamento o el la otra concejal éramos dos mujeres y la otra concejal dijo que eso no existía y que además era como un desvío sexual y entonces es que en las comunidades indígenas no existen las desviaciones sexuales y claro pues hay que responderle inmediatamente si no podemos dejar pasar estas cosas y no podemos permitir que en los escenarios públicos y de discusión pública estas cosas pasen y no hagamos nada entonces ahí sí nos toca estar absolutamente pendientes de cómo no permitir que estas narrativas de personas antiderechos sean las que finalmente terminen ganando escenarios sino pues estar ahí pendientes pero tratar de tener la suficiente sensibilidad y empatía con la población en general para decir ay mire es que entendemos que esto se trata de proteger a una población gracias Laurel ¿quieres decir algo? pasamos a la siguiente a mí solamente me gustaría agregar digo que lástima que ya se nos fue una integrante de este bonito conversatorio pero hablábamos del poder judicial en México yo tengo una posición encontrada con la emoción que hace un momento nos expresaban yo estoy muy suspicaz en torno a ella porque hay muchos derechos que grupos vulnerados acá en México hemos conquistado gracias a los fallos de la Suprema Corte de Justicia que a partir de la decisión que han tomado en favor de estos derechos humanos han obligado a los congresos locales a discutir temas a los cuales no les querían entrar como por ejemplo el acceso a la interrupción legal del aborto me preocupa que el hecho de que estos jueces y de que bueno el poder judicial en general sea elegido mediante voto popular implique que haya un compromiso por parte de estas figuras hacia una sociedad que desafortunadamente en su mayoría no está en favor de estos derechos humanos que son de grupos minoritarios entonces habrá que ver qué sucede tampoco quiero ser fatalista no soy de la posición de que México esté en vías de convertirse en una dictadura pero sí creo que habrá que analizar qué ocurre ahora con esta reforma gracias una más la bien pues yo quisiera agradecerles que hayan compartido con nosotras esta tarde para el observatorio de reformas políticas en América Latina es muy importante escuchar vuestra voz y conocer vuestra manera de pensar la representación pero también la convivencia en democracias e incluso en sistemas que lamentablemente ya abandonaron la democracia como en el caso de Venezuela y lo que nos contaba Tamara agradezco a Marlon y a Erika la oportunidad de acercarnos a personas tan interesantes como ustedes y voy a hacer una pregunta un poco difícil y espero difícil para mí porque espero que se entienda lo que quiero preguntar en los últimos años los países de la región nueve países de la región aprobaron lo que se llama la paridad entre ellos México entre ellos Perú se nos ha ido su cel y Colombia va en camino bueno ahí estamos para que Colombia sea paritaria entonces yo quisiera saber en el caso de Laurel y en el caso de Carolina ¿cómo sienten ustedes la paridad? ¿la sienten como una camisa de fuerza? ¿la sienten como una oportunidad de también para las personas de la diversidad de acceder a derechos? ¿la sienten como una restricción? ¿cuál es su manera de percibir la idea de la construcción de las democracias paritarias cuando esa construcción original fue de alguna manera restrictiva porque fue pensada en términos de dos sexos digamos ¿no? entonces ¿cómo la viven y cuál es su reacción? ¿cómo la perciben? ¿y qué les gustaría que pasara? si comparten la idea de la democracia paritaria ¿cómo les gustaría qué les gustaría que pasara para que también ustedes se sintieran cómodas en esa en esa configuración en ese sistema? muchas gracias gracias Flavia pregunta difícil si quiere empezamos contigo Laura sí muchas gracias me encanta la pregunta porque me hizo recordar que al inicio les comentaba yo soy reconocida por el estado mexicano como una mujer trans ¿no? me parece que hay todavía un área para las personas de género fluido para las personas disidentes de género y lo digo particularmente porque justo yo en 2020 hice mi trámite de corrección de identidad sexogenérica entendiéndome como una mujer trans más recientemente me he pensado y me pienso como una persona de género fluido con una expresión de género sí femenina pero esto me ha llevado a pensar en qué va a pasar el día de mañana si yo ocupo un cargo de representación popular porque si de por sí ya enfrento críticas de las feministas radicales trans excluyentes seguramente enfrentaré muchísimas más críticas cuando me digan qué haces ocupando un cargo que está pensado para una mujer cuando tú ya te presentaste como una persona de género fluido no eres mujer entonces no tienes derecho a ocupar esa posición entonces sí creo que hay que pensar en cómo podríamos garantizar una representación paritaria pero ya no pensándolo en términos binarios ¿no? porque hoy por hoy por ejemplo pensemos en la representación de hombres trans o de transmasculinidades en México no hay ¿no? podemos aplaudir lo que ocurrió con Salma Luevano y con María Clemente pero no ha habido más allá de eso ahora hablando de la parte positiva yo sí creo que hemos avanzado tenemos en México ya la oportunidad de haber hablado de una legislatura de la paridad pero también volvemos al tema de la simulación porque ¿de qué nos ha servido en muchas ocasiones que lleguen mujeres a estos escaños cuando son mujeres que están en contra por ejemplo de la interrupción legal del embarazo o en contra o que han votado en contra de las estancias infantiles en México entonces vaya vemos como a veces el tema identitario no es garantía de que vaya a haber una defensa real por los derechos humanos de todas las poblaciones es algo que tenemos que pensar no creo tener una respuesta definitiva lo único que sí diría es que hay que comenzar a pensar en una humanidad más diversa en donde bueno pues los conceptos y los esquemas que teníamos hasta el momento ya no nos son suficientes para poder abordar la realidad ¿no? y estoy pensando no solamente en términos del tema que hoy nos tiene aquí en la mesa sino incluso en términos lingüísticos ¿no? solamente hay hombres solamente hay mujeres solamente hay heterosexualidad solamente hay homosexualidad creo que el mundo ya no es binario hemos salido del closet y cada vez hay más identidades y cada vez descubrimos que somos un espectro como humanidad que las las dimensiones las cuatro dimensiones de la sexualidad son totalmente un espectro entonces en ese sentido bueno va a ser todo un reto abordarlo desde la parte legal para la representación política gracias Laurel Carolina ¿quisieras decir algo? pues está bien es una pregunta muy difícil en realidad en Colombia tuvimos un ensayo de una de pasar una ley de una ley de paridad avanzamos en términos de paridad en gabinetes municipales y gabinetes ministeriales pero no en términos de listas de representación y ese debate sí que fue interesante porque puso en evidencia como aunque hoy tenemos una ley de cuotas que implica 30% para mujeres pensar en que pensar en que se logre llegar al 50% es todavía un debate difícil en el congreso en Colombia entonces si a ese debate ahora hay una congresista que va está volviendo a presentar un proyecto de ley de paridad y claro a ese debate de la paridad entonces le dije María José ¿y cómo hacemos con las personas no binarias? por ejemplo ¿dónde las pondríamos? ¿cómo sería según su opción? o pues hay que legislar sobre esto también entonces ¿cómo hacemos para que la paridad deje de ser binaria? ¿cómo hacemos para dejar de ver el mundo en dividido en dos cuando hablamos de paridad? creo que es una gran pregunta con María José quedamos en que eso lo íbamos a pensar para la ponencia porque ella ya digamos ya iba a erradicar el proyecto de ley y yo por supuesto lo iba pues lo estoy apoyando pero sí me parece que si hablar del 50-50 todavía es difícil en Colombia ahora imagínense hablar de tener cuotas para personas LGBT de eso se ha hablado en México y han avanzado mucho pero tener lo que aquí llamaríamos cuotas para personas LGBT todavía digamos que no es una discusión que esté en el escenario no tenemos cuotas para por ejemplo población afro no tenemos si hay una circunscripción indígena pero entonces es como una elección particular para personas indígenas pero sí habría que pensarse mucho más como la democracia debería ser no solamente en el momento del inicio de la participación política o sea en el momento de la conformación de las listas sino en el momento de llegada cómo podría ser mucho más representativa de la población en general y yo creo que ahí el reto es gigante gigante sí deberíamos ser 50-50 al final pero entonces en ese 50-50 pues también nos están quedando estos vacíos pues de los que hemos hablado creo que es una una enorme pregunta y bienvenidas las propuestas gracias Carolina Marlon me va a matar pero no puedo evitar no responder también es que cuando hablamos de la paridad hablamos de una paridad que está sostenida un binarismo una explicación de la humanidad de finales del siglo XVIII principios del siglo XIX que ya no se puede sostener más ¿no? ese ese binarismo entonces pensarle la realidad siempre ha ido pasos más adelante antes que la academia y en años recientes que el sistema electoral y la academia en el sistema electoral están respondiendo a esas complejidades de la humanidad entonces tenemos que entender que que el binarismo es algo hegemónico pero no es la condición determinante la condición determinante de la humanidad es la diversidad y que hemos visto a la diversidad siempre como lo abyecto y lo amenazante y tenemos que repensar desde ahí y la academia y el sistema electoral tiene que empezar a pensar en tiene que empezar a pensar en eso porque seguimos con un pensamiento muy precario de los médicos del siglo XIX pensando haciendo haciendo política el pensamiento médico sigue muy presente de los galenos del siglo XIX Marlon no creo que nos tocaría cerrar aquí yo simplemente quisiera hacer yo debato mucho este tema con 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 Erika yo soy un poco más del corte de la práctica de cómo yo creo que cómo en realidad al final logramos que la paridad se convierta en una práctica que realmente incluya a las personas sexo género diversa pero cómo también logramos evitar simulaciones como las que están realmente pasando en países como México cuando hay una autoscripción simple y no calificada que eso también debe llevar a muchos cuestionamientos o qué pasa por ejemplo que en Colombia también se ha intentado avanzar hacia ese tema y qué pasaría quizás cuando estamos hablando de personas que no han logrado hacer sus correcciones en sus documentos de identidad y lo que están buscando simular para llegar a unos a unos a unos cargos a través de unas cuotas especiales destinadas para mujeres ya sean cisgénero o sean trans o personas no binarias o mujeres asignadas femenino o personas asignadas femenino al nacer o sea hay muchísimas discusiones y yo creo que es importante tener como todo eso referente Brasil ha avanzado en algunos temas y Cerso conoce un poco de lo que han hecho las autoridades electorales allá hay también que analizar las problemáticas que se han vivenciado en México y cómo se han logrado resolver a través de la autoridad electoral del INE y las demás autoridades locales entonces yo creo que sí es un tema muy importante y qué bueno que la doctora Flavia lo pone de presente porque yo creo que hacia ella también va la discusión la discusión cada vez de la democracia cómo se está pensando cómo los feminismos quizás están pensando también estas listas paritarias y acceso a los cargos de representación quisiéramos dejar acá sé que habían otras preguntas pero nos extendimos demasiado y quisiéramos agradecerle a nuestras invitadas de lujo como siempre lo mencionamos a Laurel muchísimas gracias por aceptar participar en este espacio te vamos a seguir en todo lo que sigas haciendo en tus redes en todas las notas que en todo momento digamos sacas en los diferentes medios y bueno en tu actividad en general porque eres grandiosa en todo lo que haces y siempre nos cuestionas a todas a todos y todos con tus reflexiones y bueno a Carolina pues paisana colombiana también muchísimas gracias por haber aceptado este espacio seguiremos también de cerca todo tu trabajo y lo que el observatorio de reformas políticas pueda contribuir a sus trabajos a sus campos de especialidades también estaremos desde el observatorio como siempre apoyando y bueno agradecerles también a todas las personas del observatorio que se conectaron tuvimos algunos problemas con la transmisión de este conversatorio lo que vamos a hacer es que lo vamos a colgar como bien nos decía la doctora Flavia en el canal y se va a transmitir le vamos a dar la publicidad para que muchas más personas puedan llegar a él como normalmente ha pasado en los anteriores conversatorios y con esto pues desde el observatorio de reformas políticas damos cierre a este ciclo de conversatorios durante este año hablando y reflexionando sobre diversidad y democracia muchísimas gracias y no sé si Erika quiera decir algo al final sí sí por supuesto que quiero decir algo y retomando las primeras intervenciones de nuestras cuatro panelistas es como hacer un subrayado en amarillo en rojo y decir que lo que escuchamos es un relato de las democracias desde las identidades LGBTIQ+, que las identidades sexogenéricas disruptivas a la heteronorme y a la cisnorma no solamente sabemos hablar de temas relacionados con la sexualidad con las orientaciones sabemos de más temas y las sabemos colocar y por supuesto porque habitamos nuestros contextos y entonces tenemos esa capacidad para tener análisis y desmontar estas creencias y estas asociaciones que se hace y escuchamos estos relatos de las democracias desde estas cuatro mujeres diversas muchas gracias a Laurel a Carolina a Susel y a Tamara y a ustedes por acompañarnos muchas gracias buenas tardes gracias a todas y todos y damos por terminado entonces este conversatorio dejamos de grabar a a a a a Gracias.